Quisiera ahora deslizarnos en lo que se viene, digamos, qué perspectivas, qué escenario, es tan complicado pensar en un día después, cómo lo estás evaluando. Nosotros me parece que tenemos la obligación en la continuidad del plan de lucha que estamos llevando adelante de garantizar masividad en cada una de las medidas y acciones que tenemos que llevar adelante y de sostener un reclamo que, digo, excede en términos de pliego la cuestión estrictamente salarial. Es una defensa de la escuela pública en términos de que esto se ha tenido en cuenta como una cuestión prioritaria en las políticas públicas. Y para eso nosotros tenemos que seguir teniendo el nivel de movilización que este conflicto ha desarrollado durante todo este tiempo. Tenemos que ser pacientes pero ir tratando de construir y de aportar a una expresión que sea o que abrace otras causas que hay en la sociedad y que están ligadas o tienen el mismo origen, que es el ajuste, construir y aportar a poder tener una unidad de una clase trabajadora que hoy por distintas razones está siendo costosa esa construcción de unidad. Pero nosotros tenemos que apuntar a eso, ¿no? Es decir, quien piense que desde un solo sector se puede ponerle freno a una política de ajuste que hoy ya, digo, está abrazada al Fondo Monetario Internacional, no es un problema ni de Neuquén ni la Argentina misma hoy está siendo parte de un plan de alcance internacional que es instalar a rajatabla las políticas del neoliberalismo para exponer al pueblo trabajador. Entonces eso requiere de enormes esfuerzos para construir unidad en la clase trabajadora que permita ponerle freno a eso. Me parece que es un proceso en el que Neuquén no puede quedar afuera, tiene que hacer su aporte. Ahora lo tenemos que hacer también teniendo en cuenta que los procesos de desarrollo no son iguales y que en todo caso son combinados y que a eso tenemos que aportar. Hay una marcha federal el 23 de mayo que va a expresar en el marco de Cetera y otras organizaciones nacionales docentes la denuncia de cómo estas políticas económicas impactan sobre el derecho a la educación. Bueno, esta es una perspectiva de cómo empezamos a generar una respuesta nacional a esta problemática y bueno, en eso tenemos que seguir trabajando con muchísima fuerza. Y obviamente el conflicto en Neuquén va a ir midiéndose en función de lo que cada una de nuestras asambleas vaya diciendo. Hasta acá es la decisión de seguir y de continuar y de profundizar en términos políticos el reclamo que nosotros le estamos haciendo al gobierno provincial y que se presenta como algo que impugna el modelo que hoy encarna el presidente Macri. Que es de ajuste, que es de despidos, que es de destrucción de lo público, de corrimiento del Estado. Y bueno, me parece que esa es nuestra tarea. Lo que pasa es que el gobierno traslada toda la decisión del conflicto al sindicato, al gremio. Claro, pero eso tiene también un límite, ¿no? Yo veo todas las entrevistas que te han hecho y en todas en algún momento te dicen, bueno, ¿y cuándo vuelven? O sea, la decisión mediáticamente, pero ello está, calculo, muy trabajado, es que si no hay clase es por culpa de los maestros. Entonces es como una crisis centrífuga. Lo que yo me repregunto es, bueno, el gobierno efectivamente se ha desligado de la posibilidad de una resolución en positivo del conflicto, digamos, apuesta que, bueno, lo solucione, no sé, el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sí, el gobierno puede jugar a eso. Y en todo caso, la forma en que se exprese nuestro conflicto será una decisión nuestra, ¿no? Digamos, el conflicto en educación, en una hipótesis de que hubiese vuelta a las aulas, no se va a resolver, porque va a seguir existiendo. No hay resolución del conflicto por una sola decisión política que se tome. Por eso digo, aún resolviéndose, dando una respuesta, lo que hablábamos antes fuera del micrófono, aún resolviéndose, dando respuesta a integrar el pliego, no resuelve el conflicto que tenemos en la educación pública en Argentina y menos en la provincia de Neuquén. Por lo tanto, me parece que eso es lo que tiene que estar evaluando hoy la clase política en la provincia. Ya digo, ni siquiera el partido gobernante. O sea, hay una clase política que mira los conflictos educativos este año y otros años como si fuese un problema de otro. Y la verdad que es un problema de toda la comunidad política de la provincia. Porque no hay una sola intervención que se haya planteado como iniciativa política, más allá de una reunión que nosotros en todo caso estuvimos trabajando previamente para que desde los diputados provinciales se pueda gestar una reunión. Pero digo, no están pudiendo presentarse con la firmeza o con la espalda política que eso requiere para intervenir en un conflicto que claramente le pega a la clase política de la provincia. El primer principal responsable es el movimiento por la neuquina porque hace 50 años que gobierna acá y hace 50 años que la problemática de la escuela pública en la provincia no se resuelve. Pero evidentemente también hay otras responsabilidades y que no son precisamente las responsabilidades que se puedan endilgar a los y las trabajadoras de la educación y a su representación sindical. Entonces me parece que esto que vos decís de que el gobierno deposita, bueno, que el conflicto en algún momento se va a caer por sí mismo, es muy riesgoso. Porque en un estado de cosas como este, por ejemplo, donde hay una inestabilidad social muy grande en la Argentina, el conflicto educativo puede inclusive ser una punta de lanza de otros conflictos en ciernes que claramente serán la respuesta a las políticas de ajuste que se van a expresar, ya ni digo en los próximos años, en los próximos meses o en los próximos días. El conflicto, digamos, tiene un escenario que pareciera inimaginable pero que ya está tomando una realidad. Estamos entrando casi a mitad de mayo con la marcha, digamos, sobre todo si se sigue garantizando la masividad, digamos, el pareciera esto va a continuar. El planteo hacia la familia laburante también tiene que ver con esa mirada que a veces creo la organización a TEM plantea a veces en un mar de soledad, ¿no? Están desde febrero pidiendo las mesas, uno que sigue la cronología y hubo dos reuniones solamente, digamos, en febrero nadie, nadie, en enero recuerdo haber visto ya las primeros llamadas, tenemos que sentarnos en la cuestión de edilicia. ¿Ustedes eso lo han percibido desde el 2015 hasta acá? ¿Se ha agudizado? Yo creo que se agudizó. Bueno, es más, la actitud del gobierno en las mesas es de un gobierno que no viene a negociar, que, digamos, que viene con un libreto prearmado y que es difícil de modificar. Entonces eso es lo que me parece cambió incluso desde mesas anteriores hasta acá. Y eso es lo que lo hace tan dependiente de lo nacional. Cuando nosotros decimos que la firma del pacto fiscal condicionó la autonomía política de las provincias porque la condiciona en términos económicos, bueno, acá se expresa con absoluta claridad. Y es muy palpable. No hay margen a la duda. O sea, por más que lo quieran vender de otra manera, ayer escuchaba declaraciones del diputado Zapag en una radio cuando estuvo en Chosmaral que, bueno, ponía responsabilidad en el sindicato. Y digo, qué raro, el diputado que votó el pacto fiscal. O sea, que en menos de 48 horas el pacto fiscal pasó por la legislatura y fue aprobado sin demasiadas vueltas. Todos sabían cuál era el marco en el que la provincia entraba después de la firma del pacto fiscal. Incluso el alineamiento del gobierno provincial con el voto de su diputada en favor de la reforma previsional. Después de haber hecho campaña contra... Después de haber hecho campaña defendiendo, obviamente que nosotros eso lo hacemos desde hace mucho tiempo, defender las condiciones jubilatorias de nuestro instituto. Entonces, digamos, claramente hay un cambio. Hay un cambio. Y ese cambio está en el cambiemos, ¿no? Es una vuelta, digamos, cuando dijeron cambiemos presente por futuro o por pasado. Y la verdad que es contundente eso. Estamos volviendo muy rápidamente a un pasado en el que las políticas económicas de la Argentina se decidan en otro lado y que eran decisiones políticas, claramente. O sea, cuando antes me preguntaba si es político o económico, es político y obviamente tiene consecuencias económicas y cuando tiene consecuencias económicas, tiene consecuencias graves para la dignidad de la vida de la clase trabajadora. Hacemos un bloque más. Dale. Vamos rápidamente a un corte y seguimos en esta charla con Marzuelo Aguagliardo. El conflicto docente es más que eso. ¿Por qué están las maestras pintando en la escuela? ¿Por qué están los porteros cortando más chiquito el pan para que le alcance a todos? ¿Por qué salen las directoras en sus autos personales a hacer los cláminos de la escuela? ¿Por qué hay compromiso, Gutiérrez? Y no estamos sentadas atrás de un escritorio dando órdenes como fue la resolución 002 quitando derecho al transporte. La disposición 002 limitando el ingreso de compañeros a que estudien la carrera del maestro. Porque los maestros, las maestras, los profesores y las profesoras tenemos un compromiso con la educación y elegimos el aula y las calles como una herramienta de lucha. No somos un simple trabajador y no nos quieran correr con los días de paro. Más de 30 años tiene este sindicato y lo hemos afrontado y lo seguiremos afrontando.